Amados, armados, católicos y protestantes, evangélicos y cuantos están en sintonía. Soy el cura Armando González, quien se alegra cuando tú sales. Y yo pues realmente estuve durante muchos años acá trabajando en horas de la mañana, en esta radio entregándoles, echándoles a cada uno de ustedes la bendición mañanera. En esta ocasión me han invitado para que pueda también dar mis palabras de cómo yo estoy de feliz ante tan grata celebración. Y acá vengo a echar la bendición a esta señorita de Radio Variedades que hoy está cumpliendo 15 años. Bien, amados oyentes, sigan en sintonía, sigan divirtiéndose sanamente, escuchando la señal de la quinceañera que espero, espero que estos sean los primeros 15 años que cumpla, que siga cumpliendo otros tantos 15 años más. Son los más sinceros deseos de su amigazo del alma en cura Armando González. Nóminus Padris. Amén. Nóminus Padris. Amén.